¡Suscríbete! Estamos viendo justamente algo que es ya un deporte profesional, Paco Manzana. ¿Ese es correcto, va? Pues más que deporte, es una actividad muy divertida. Es para los ociosos que no tienen nada que hacer. Se ejercitan los dedos, pero también se ejercitan. Y los patinadores utilizan esto como para empezar a ver cómo van a hacer un truco. Hay quienes lo ven como un juego. ¿Cómo le haces para levantarla? Hay quienes lo ven. La agarra con el dedo. Como una forma de visualizar. Sí, de visualizar lo que puedes hacer con las piernas. A ver, vamos a ver aquí cómo la levanta Paco Manzanares. Es un ollie. Es un ollie, pero no todo con los dedos. Es curioso, pero es exactamente la misma mecánica, la misma física. Es exactamente lo mismo que en el... A ver, Pulga, ¿ya lo pudiste hacer tú? ¿Ya habías usado una de estas? Sí. A ver. Dale, Pulguita. Vamos a ver, Pulga, haciendo algún truco. En la NASA, ya. En la patineta. A ver, háganme. 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 Es que sí hay un chingo de cosas. Es que sí es que acá es complicado. Neta, tienes que concentrarte así un chingo. ¿Un qué? ¿Perdón? ¡Salud! Es un churrisimo. Muchísimo. Es un churrisimo. Es que es con agua de chía. Es mucho con agua de chía. Allá en Guadalajara sí se dice. Sí se dice bastante. ¿No quiere decir mucho? Bastante mucho, ¿no? Bastante muchísimo. Basto. Basto. Oye, Paco, te la sabes chido. A ver, ¿qué estás haciendo ahí abajo, Paco? Chequen este chico. Se llama Nolly Flip. Vamos a verlo bien. Aquí, chequen. Ahí estás. Vamos a intentarlo. Ya me había salido. Ahí está. Que lo que hace es... O sea, te puedes ir caminando acá a tu casa. Levantar. Yo soy la que les echa porra. Yo soy la porrista. Vamos a ver. Vamos a ver si Erlen sabe manejar los dedos de la mano. ¿Quieres saber que no? Queremos ver cómo le haces. Espérate. Algo. Nomás jálate. Así, jálate. A ver, ayúdenme. ¿De acá? ¿Cómo que jálate? A ver. ¿Cómo que jálate? ¿Cómo le haces? A ver. Toma ese. Mira, lo extremo de esta actividad es superar la ansiedad que te da no poder hacerlo. ¿Cómo lo haces? No, yo soy una pepina. Es que afuera de mi casa... Oye, te empiezas a golpear diciendo... ¿Qué tal yo? Haciéndole así, bazooka, y moviendo las pompas. Así como si las bombas me fueran a ayudar. Como cuando juegas Nintendo uno de carros que no estoy contrando. Ah, yo siempre voy a decir jugando. Queriendo manejar para... Hay un juego de iPad, de fingers también, que te puede servir ahí. Paco, Manzanares. Pues, estas patinetas, ¿dónde se pueden conseguir? Pues, en cualquier skate shop que tenga, que sepa de skate, seguro sabe de fingerboards. Ya empieza a haber tablas profesionales en México. Así es que puede haber, puede haber algo interesante. Y pues, ya viene Santa Claus. Como lo vimos, Puga, en varios parques de skate y que están haciendo cosas, hay gente que pone estas pequeñas patinetas para... Primero, más facilito que me lo puedes enseñar. Quiero ver una fácil. Es fácil. Mira, aquí, para que vea la gente. Ok, tres dedos. Es exactamente como el Oli, ¿no? Dos dedos. Pero vas a empezar a hacer este movimiento. Rosolito va a empezar a querer brincar. Y va a llegar un momento en el que, pum. Ok. No me sale. Quiere brincar. Quiere brincar. Es más. Son brujoles saltarines. Quiere brincar. Para que vean qué onda. A ver. Ahí les va el mejor truco de la historia. Chequen este. A ver. Brincáselo. Chequen este, ¿eh? Cuidado. El mejor truco. Va para allá. Chequen este. Es el mejor truco de la historia, ¿eh? A ver, a ver. No ha de escalada, ¿eh? Es el Chori. Aquí está. Chequen esto, ¿eh? El mini Chori. Uno, dos. ¡Ah! Y me filerea. Ahí te va Chori. Checa, ¿eh? Checa, ¿eh? Checa, ¿eh? Checa, ¿eh? Checa, ¿eh? Checa, ¿eh? Sin agarrar. ¡Ah! ¡Qué mentiroso! Está bien perfecto. Saquen la phantom para que vean. Les voy a hacer el truco de Chori de nuevo, los que no lo vieron, por favor. Tenemos aquí un obstáculo gigante. Vamos a hacer. Este se llama el... El Chori truco. Kick, click, 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 click. ¡Vamos! 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 Y ya garapiñaste la rampa, Chori. Lo bajó el pulga. Ya garapiñaste la rampa. Lo bajó el pulga muy bien. Oye, pulga, bienvenido a Brenaline Extreme. Gracias. Obviamente vas a estar acá más con nosotros, ¿no? Sí, no, claro. Quiero venir así seguido a cotorrear. ¡No, ya estás! Oigan, quien sepa de este deporte, que nos mande un tuit a arroba adrenalinaxt para que nos digan y nos vengan a hacer una demostración de lo que saben hacer también en Facebook, diagonal adrenalina extreme. Mándenos su, ¡Ey, yo sé, yo quiero! Y vamos a hacernos una competencia aquí, ¿no? Vamos a hacer una pequeña competencia que nos enseñen cómo manejar esto de las minitablas, ¿no? Así que muchas gracias. Este jueves vamos a regresar a la pista de hielo otra vez, Bazucan. Otra vez. Este programa arrancó precisamente en una pista de hielo en enero del año pasado. Y pues vamos a repetirlo ahora en Coajimalpa. Ya vamos a estar. Y bueno, ojalá nos acompañen el próximo jueves. El jueves estamos grabando y el jueves vamos a ver el programa. Jueves nos vemos también, Paco Camino. Ariadna, hay un servidor en Skrillex. Ah, Skrillex. Skrillex, sí. Ah, Skrillex. Sí, si no sabes quién es Skrillex, seguro que tienen más de 30 años. Es este jueves, jueves 20. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a toda la banda. Recuerden, estás en Adrenalina Extreme aquí. Pura buena vibra. Yeah. Muchas gracias. Vámonos a cargas.